Ahí hizo bien Elguera, Elguera tira para Morales, centro atrás, le queda la pelota a Lozano, la pide a Moncelio, Lozano tira más atrás para Polenta, el centro de Polenta al área, pero algún día se va a dar cuenta Polenta de que esa jugada ya está tan reiterativa, como mirar, no sé, la misma novela todo el año, como, no sé, todo lo que sea reiterativo, que usted prese que sea replay, que sea siempre lo mismo, Polenta va en zona de ataque, siempre el centro del corazón del área, ya conocen de memoria, muchachos, no hay ninguna sorpresa nacional, sacó de afuera del área, sacó un pelotazo, Laroselante, Merin, yo no sé hasta dónde fue, para sacar en el fondo de la tira de Fénix, era malo el golero del área. Sí, señor, a mí me da impresión que era el técnico antiguo, la va buscando la pelota del equipo de Fénix, destaco Ayes, el centro al área, le quedó Campos, puede rematar, tiró, rebotó, hinchazo, el remate y gol, ¡Gol! ¡Núñez! ¡Gol! ¡De Fénix! ¡Gol! ¡De Fénix! ¡Abre la cuenta el equipo de Fénix! Es lo que les digo, Polenta se va al ataque y se olvida de defender, el físico ya no va, los años no vienen solos, el ida y vuelta no lo puede hacer, deja un cachón enorme en la defensa, Fénix aprovecha justamente ese cachón, la hizo bien, más que meritorio para el equipo de Rocco, hinchazo en la primera y en el rebote, ¡Núñez! Fénix, pasa a ganar Fénix, Fénix 1, Nacional 0, Ernesto Ortiz, Ernesto. Hacía rato que lo merecía Fénix, festeja el barrio, festeja a Cacurro, jugó para ganar Fénix y está ganando el partido. Noguera y Polenta miraban cómo entraban los delanteros de Fénix, hinchazo solo contra el mundo y Núñez que vino desde el banco, le pone la brutilla del postre al buen partido de Fénix, al mérito de sus hombres, a la incundia, a la garra y al buen juego que le puso en muchos pasajes al partido. Gana Fénix y es justicia. Señoras y señores, pasa a ganar el equipo, Albi Goleta, Fénix le está ganando a Nacional 1 a 0, Leonardo Scudero Leo. Jugada rápida del conjunto de Capurro, la tocaron varios, abrieron el fútbol de la izquierda, la derecha, entraron la zona defensiva de Nacional, la jugaron al medio, remataron y fue gol, lo venían buscando y lo consiguieron. Gana Fénix porque fue el que tuvo más jugadas de gol y más claras, pero la defensa de Nacional, un escándalo, un bochorno. No hubo uno bien posicionado, no hubo uno que atinara por lo menos, no digo marcar, pero a correrlos, a estorbarlos. Golazo de Fénix que gana 1 a 0. 1 a 0, Albi Violeta, Mario Rizomario. Bien, después de muchos intentos sobre el arco de Hichazo y haciendo figura al arquero Salvador Hichazo, los jugadores de Fénix, llegó el tan ansiado gol. ¿Cuántas veces recordamos y decíamos aquel famoso dicho, si contra los grandes no concretás, después terminás perdiendo. Bueno, Fénix logró el gol de la apertura, vamos a ver si le da los minutos que queda en Nacional para empardarlo. Y otra cosa rapidita, si se confirma este resultado y mañana cerro, no suma de a 3 frente a Deportivo Maldonado, ya está sentenciada la final del intermedio. Relata la voz del gol, Andrés Cuello Núñez.